La patente consiste en una filtración de arena de lavado incontinuo en doble etapas, es el título de la patente. Y lo que ennova realmente es la aplicación de reactivos químicos y algunas otras cosas trop variantes que hacen de esta patente pues una patente muy competitiva a la hora de conseguir una calidad de aguas residuales superiores a los sistemas convencionales que existen en el mercado hoy día. Bueno, el problema que viene a resolver es la reutilización de las aguas residuales para el riego, que es un capítulo muy importante, porque realmente lo que hacemos en esta patente es eliminar todo lo que son los óleos en su pensión, desinfectamos esta agua y la dejamos apta para que los agricultores puedan utilizarla, igual que los campos de golf, jardines municipales, etc. Ese es realmente lo que resuelve esta patente. Presumimos de tener un sistema de microfiltración de aguas residuales para reutilización, como comentamos antes, que es el más competitivo incluso a nivel internacional, porque no utilizamos energía eléctrica, no hay bombeo, no hay nada. Utilizamos la gravedad y las energías limpias. El que realmente se beneficia de eso es el medio ambiente, de lo cual se refleja directamente en nuestro beneficio personal. Primero, no contaminamos. Estamos en unos sitios turísticos, etc. No contaminamos. Segundo, no utilizamos aguas blancas, las aguas que son potables. Estas aguas blancas las dejamos para nuestro uso como personas. Y aparte de ese punto, que es muy importante, la capacidad realmente de poder reutilizar estas aguas con un consumo energético mínimo. En esta planta, la que vemos aquí, utilizamos realmente una energía muy importante, que es limpia y no nos cuesta nada, que es la gravedad. Eso es lo que hace que el coste realmente de la producción de estas aguas que se reutilizan sea tan mínimo que puede estar al alcance de los agricultores, a la agricultura en general y también a todo lo que son jardines municipales, campos de golf, etc. Entonces, eso es lo que realmente podemos beneficiar.